Tu jar, que en el misterio me persigues sin ver que de mi pecho no consigues tener la recompensa de tu amor Y hoy, mi peregrino de la vida, y sé que en tu promesa florecida seré como una luz sin pulcón Soy recuerdo triste de un ayer que jamás volverá a rodear Voy mintiendo sueños de placer al compás de la melodía Ay, de mi anochecer Tu amor, mujer, sería para mí El belloso que nunca conocí Ay, soy recuerdo triste de un ayer y jamás volverá otro día Ay, de ese amanecer Soy de la negra luna prisión Y en las estrellas del amor viví Moriré sin perdón Moriré pensando solo en ti